La familia real británica se reunió en un evento que pasa por primera vez después de la muerte de la reina Elizabeth II y aquí te cuento lo que no viste o tal vez lo que te fijaste pero no lo comentaste o aquí lo vamos a discutir todos juntos porque ya saben que acá desglosamos todo. Todo lo que pasó durante el servicio, las cosas que vimos por fuera obviamente, no vimos lo que pasó por dentro, del servicio de Pascua, primero feliz día de Pascua y resurrección para todos ustedes, así es que ya no me vengan los comentarios, ay pero es que yo no soy, bueno si usted no es, lo lamento, pero feliz día de Pascua y resurrección para todos y el que le sirva el zapato que se lo ponga. Empezamos inmediatamente pero antes te pido que te suscribas y que le des a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Bueno como decía el servicio de Pascua, el servicio de Easter Service que fue donde estuvieron el Rey Carlos III con su esposa la reina Camila y toda la familia que vamos a hablar de varias cositas que me fijé por allí así es que luego saben que hay otros videos y otras cositas y luego vamos a seguir hablando sobre eso. Miren lo primero que yo me fijé y que fue muy obvio fue el color azul pero fue un color azul como de un tono en específico con un tono en específico que la familia en general estuvo vistiendo pero no todos ni todas las piezas. Aquí te detallo por ejemplo podemos ver el abrigo que llevaba Katherine, Katherine de Gales, un abrigo azul, un sombrero azul y esta es de la marca de Katherine Walker y el sombrero de Lock & Company. Han señalado que Katherine ha roto el protocolo con unas uñas de color rojo pero no es la primera vez que ha usado esas uñas de color rojo. Muchas cosas han permitido a ella, los reyes, tener el protocolo que ella quiera de acuerdo a las posibilidades. Ya no creo que las cosas sean tan estrictas. Este look monocromático que usó porque todo fue azul por arriba, por abajo, por todos los lados. Azul, azul, azul. No es la primera vez porque ya ha vestido este mismo atuendo hace uno o dos años. Los aretes nude y todo esto pero con las uñitas color rojo. Que a mí me parece muy acertado lo de las uñas. Además, le queda muy bien el azul. Todo monocromático como que me pareció un poco extraño porque siempre hay como que un toque por allí, un toque por aquí de algo. Ella optó que todo fuera monocromático. También es que todo es un mensaje aquí, ¿no? Todo monocromático imponiendo el estilo, imponiendo lo que ella quería hacer. El pequeño Luis llevaba unos pantaloncitos azules, también más o menos del mismo tono. Pero qué simpático y qué bonito. Este pantaloncito así con ese color así cortito que no fue como tan formal. Bien, Charlotte preciosa, preciosa. Con su vestido azul de flores, también con tonos azules. Y unas medias azules para variar. Todo azul. También estuvo George con su corbatita azul. El padre, o sea, William. Y además la corbata me sorprendió que no llevara el mismo tono que los demás. No sé por qué. También estaba el rey Carlos III con su esposa con los mismos tonos de azules. La corbata azul de ese mismo tono. Y ella, Camila y Katherine estaban muy combinadas las dos. Lo que significa, y lo que ya saben que acá desglosamos, ¿no? Lo que significa para mí que es un mensaje que se da de unión. De unión entre el núcleo del papá, con la nuera, con la madrastra, con todos. O sea, todos juntos llevaban lo mismo. Principalmente ese núcleo. Pero no se limitó solamente a ellos. También vimos varias cosas. Cosa que podemos ver es que Charlotte, como siempre, tiene como ese instinto de hermana mayor. Que yo sé cómo se siente cuando tú tienes hermanitos más pequeños. Y tú tienes como ese instinto que nace contigo. Que nadie te dice, mira, cuida a tu hermanito. Ella como que va caminando delante con su padre y su hermano George. Y detrás entonces está la madre con Luis. Entonces ella se pone a mirar, a tirarle el ojo a su hermanito, como quien dice, ¿no? Y ya la hemos visto en muchos vídeos, en otras ocasiones, en otros eventos. Donde ella está corriendo al niño, donde le está guiando, donde le está diciendo qué hacer. Como ayudándole, dándole una mano a sus padres. Eso es con relación a los príncipes de Gales y a los niños. Que era algo muy esperado aquí. Porque ellos duraron todos estos días en unas vacaciones, fuera de las cámaras, de los reflectores. Y como subiendo una que otra cosa en las redes. Pero nada como muy contundente como ahora. Esto me da el mensaje como televidente, como espectadora. Es que ellos están unidos. Porque ellos en el núcleo principal tienen estos colores. Y también vimos en la Navidad con el evento que hizo Katherine. Katherine, todas las primas y todo el mundo también llevaban, las hermanas y todo el mundo llevaba el mismo tono. Esto se llama unión. Esto no se llama opacar. En aquellos tiempos, cuando la reina Elizabeth, pues había que no. Que la reina Elizabeth II tenía que vestir algo distinto. Que no. Ahora como que todo está cambiando. No sé si ustedes se dan cuenta, pero sí está cambiando todo. Por el otro lado, una de las parejas que más me gusta de la familia real británica es, como ya les he comentado, Sarah Tyndall y Mike Tyndall. Sarah es la hija de la princesa real, Anna. Y pues ella andaba con su marido. A mí me encanta esta pareja primero porque ellos son como desenfadados. Como que siempre ellos están en un plan de tranquilidad, de su originalidad. Ellos como que no están presionados ni por la prensa ni por nada. Y obviamente ya saben que ella no lleva ningún título. Porque tanto su madre nunca lo eligió ni su padre tampoco quisieron que ellos dos, ella y su hermano, tuvieran títulos nobiliarios. Pero obviamente ella está allí y pertenece a la familia. Y siempre apoya todos los eventos de la familia. Principalmente estos tipos de eventos. También estuvo en Navidad en todos los eventos. Y lo que más me gusta es que ella, fue toda ella original, con una ropa con un color fucsia, un rosadito. Las cámaras, dependiendo del lente, pero lo que veo yo es con un color fucsia. Y llevaba un sombrerito como beige combinado con los zapatos y la cartera. Con sus dos hijas que llevaban las dos unos vestidos florales. Entonces recuerden que ellos están dándole la bienvenida a la primavera. Que es lo que está ocurriendo allí. El día de Pascua, la resurrección, pero también la primavera. Que eso es un tema importante. Y de hecho es el color de la invitación. Todas las flores de la invitación de la coronación. La princesa Eugenia lleva un vestido negro. Ya saben que ella está embarazada. Y ahora sí se le ve la barriga un poco más. Ellos tienen un niño más pequeño. Y ahora está embarazada del segundo bebé que va a salir a nacer supuestamente en agosto más o menos. Pues ella sí optó por algo más sobrio. Es un vestido negro con azul. En un tono distinto al resto. Un sombrero también azul oscuro. O sea que aunque no eran del mismo tono, el azul fue el que brilló allí. Estuvo alguien que muchas personas no pensaron que verían allí. Que era el príncipe Andrew. Pero no solamente lo vieron, sino que estaba de lo más tranquilo caminando junto con la familia. Ustedes ven que él ha tenido todos sus problemas. Pero él no ha abandonado la familia. Se ha mantenido con ellos. Sigue allí. Sigue allí apoyando a su hermano. Porque obviamente esa es la unión. Que aparte y a pesar de que haya cualquier problema, pues seguir juntos. Él estaba caminando con su hermana, la princesa real Ana. Es una persona que llevaba un abrigo como beige por allí, este color. Y también un tono de azul oscuro. En su sombrero. Un tono de azul oscuro en su sombrero. También ella siempre tiene como un rostro como tranquilo. Como que ni siempre está sonriendo. Pero tampoco anda muy seria. A veces se le ve sonriendo mucho. Muerta de risa. Pero yo soy una persona como que se toma las cosas muy, muy serias. El príncipe Felipe falleció hace dos años en estas fechas. Así es que me imagino que ellos le recuerdan. También como les dije, es la primera vez que están sin la reina Elizabeth II. El pilar de todo esto. César Beatriz llevaba también un tono de azul oscuro. Y un vestido rosa opaco más o menos. También Mike Tyndall. Bueno, esto es todo lo que hemos visto. La familia unida. Un rey Carlos III sonriente, tranquilo. Una reina Camila tranquila. Me gusta la organización. La gente se acerca con mucha educación a saludarles. Se acerca con mucha educación a saludarles. Es un ambiente tranquilo. Un ambiente de domingo, de pascua. Como que ellos dan, como les digo, esta unión. Esta fuerza de que aunque la reina Elizabeth II haya fallecido. Ellos se han mantenido con eso. Ok. Ya sea que me guste o no me guste fulano, fulana de tal. Es mi familia. Y vamos a hacer todo lo posible para que esto salga bien. Eso es lo que yo pienso. Ustedes que piensan. Soy Adriana Hernández. Y esto es tal como es.